Hola José, muy buenas tardes ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Mire la gente que ya empezó que ya empezó a participar Ahora, después vamos con los cumpleaños porque ahí quieren felicitar a Melanie Montero por su cumpleaños Así que bueno, en un ratito cuando vayamos a los cumpleaños vamos a saludar a todos y a la Melanie Especial nuestra reina Nuestra reina Así que bueno, ¿cómo anda? Todo bien José, como siempre Así que todo tranquilo Increíble que usted vande suelto De todo lo acaecido en el pueblo Ah, no, no Yo como fideo, no como carne Bueno ¿Se viene el frío? Se vino el frío, está frío ya Esta mañana estuvo frío No sé si la humedad, pero hacía frío hoy a la mañana Hacía 11 grados por ahí, pero hacía frío Sí, 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 pero escúchame Y ahora se viene bien frío Qué bueno Usted eligió ser el locutor del... No, me designó la dirección Viene que reparten los actos a los docentes Me tocó el 25 Linda fecha Me tocó el 25 y el día del maestro Ah, también Bueno Ahí... Septiembre está más lindo Por ahí, mejorcito Pero bueno, el 25 en la plaza El invierno viene... Sí, viene extenso y bastante fuerte Así que bueno Bueno, cuénteme ¿Qué se trata hoy el arte de reciclar? Muy bien, el arte de reciclar Como siempre en este caso Un canasto de mimbre Que vuelve otra vez... Ah, yo creí que había venido Caperucita No, no vino Caperucita Que hace mucho tiempo Estaba en desuso ya El canasto de mimbre Que lo utilizaban para el parque Para llevar el mate Ahora todos con los materitos Bueno Pero vuelve nuevamente Así que teníamos este Guarrado en la casa de mi madre Se lo saqué Vuelve, pero está la yerba cara Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que haga una vaquita y se compra Entre tres o cuatro Una yerba, una azúcar No, la vaquita se la chorea No la hacen No la hacen La vaquita se la chorea No la hacen acá Así que bueno Un canasto de mimbre Que era todo mimbre solamente Yo lo limpie Lo estuve preparando un poco Y trabajamos con acrílicos Hicimos una franja en acrílico Tipo vintage Que ahora se usa Todas las cosas en madera Y en mimbre Tipo vintage Lo pintamos Y luego adentro Le pusimos alpillera Una vuelta de alpillera Que también Siempre le digo Que tengo de todo tipo Material en casa Así que bueno Corté un poco de alpillera Lo pegué por adentro Para que se sostenga Porque es un canasto viejo Pero quedó firme Y luego de pintado Al borde donde pinte Otra Otra franja de alpillera También Y el desmechado Que se ve acá Fui sacando Tiritas del mismo Y le hice El arreglo acá Con unos caireles Esto es la misma alpillera Con el ave de silachando Ahora que se viene el frío Una peluca de eso Y te va a picar un poco Porque la alpillera pica Ah, pica? Sí, bastante Así que bueno Y quedó así de lindo Sí A ver Che, y eso que cuelga ¿Qué? Además de la Unos caireles ¿Qué? Unos caireles que tenía en casa Que se usan mucho en carnaval ¿Qué es eso? Caireles Bueno Está pasado por la misma tirita De alpillera Y queda un detalle Como para que le quede más fino A la lama de casa En este caso Muy bien Y bueno Y ahí se reutiliza Nuevamente Y no me diga que Una vez que se lo choreaste Porque lo tenía tirado Ahora lo quiere Sí Ahora se pelea con mi hermana Que dice que no Que es de ella Que es de la otra Ahora lo quieren las dos ¿Viste? Así que bueno Viste, cuando está tirado No es de nadie No es de nadie Guardado en un mueble Todo sucio Y ahora bueno Está restaurado Y dicen que es de ella ahora Así que bueno Bueno, que se pongan Y bueno Que se pongan No, que se pongan Con el material Yo tenía guardado el material No, diga Vamos media Si le sacamos unos mangos Si ahora ya llega la jubilación Aparte con el bono Sí, sí, sí Con el bono De las dos Ah, viste No, así que bueno Acá tenemos para reciclar Entonces Y luego tenemos ahí Dos pinturas Que esto tiene que ver Un trabajo de Junín Que todavía tienen que venir A retirarlo Un señor de Junín Vio toda la Ah, no, no, no No sos vos ese No, es un matrimonio Vio que antes Hacían los cuadros Tipo bombé En los matrimonios Lo hacían para arriba De la cama O para el comedor Bueno, de los años 50 Estuve averiguando Sí, cuando los nenes No podían dormir Le decían Mirá la foto Mirá la foto Bueno, así que este señor Vio por Facebook Todos mis trabajos Y me hizo un encargue Así que bueno Estos son los padres De un señor de Junín Que no recuerdo el apellido En este momento Y él quería separarlos Del cuadro de ese bombé Quería un cuadro De cada uno de sus papás Ah, mire usted Así que bueno Está para retirar Y esto también Es una madera Que luego está pintada Con acrílicos Y está barnizada Está todo pintado a pincel A mano alzada Así que estas Son las propuestas del día Che, es que Cada vez te vení Con más propuestas ¿Viste? ¿Y dónde va guardando eso? Y yo tengo la galería Hice hacer una galería Para todas mis cosas de arte Así que hay pintura El cuadro Ah, sí, seguro Está todo Lleno ¿Seguimos vendiendo? Sí, seguimos vendiendo Y ahora estoy por pintar Cosas que compré En madera Mate, sucarera Para el día del padre Para el día de la madre Así que voy a tener también Material para vender ¿Y ya el mes que viene? Exacto Pero aparte cae rápido El 16 Sí, sí, sí Así que tengo ahí material También para traer Y mostrar por el programa El otro día le discutí A mis hijas Porque me decía El 16 Y el día del padre Nah, le digo El tercer domingo No, sí Fíjate papi Sí, sí Es verdad Ya está ahí encima Cae rápido El día del padre Así que bueno Seguimos trabajando Mucho material Precios bien acomodado Como siempre Sí, como siempre O sigue arrancando la cabeza No, no, no Precios acomodados Siempre la idea es esa Poder pintar No perder Y que la persona Se lleve un material bueno ¿Cómo se comunican con usted? A través de las redes En Instagram Atelier Mancharte Mancharte Clavallete O en Instagram Daniel Gallo Cisterna O Facebook Daniel Gallo Cisterna ¿Me trajo alguna foto? ¿Algo del curso? ¿De los sábados? No, no traje nada ¿Por qué? No me di cuenta Qué raro usted La próxima le traigo algo Del taller Estuvimos trabajando en madera Cosas muy interesantes Hasta algún videito Sería lindo Sí, es verdad En total son Sí Es un ratito Bueno, lo voy a hacer Para la próxima Bueno Viernos, chicos Perfecto Bueno, ¿hizo frío o no hizo frío? Pero van igual Claro, pero no me acuerdo Si hizo mucho Porque viste Hizo frío El sábado pasado hizo frío Pero bueno Ahora están más cerca Todos los que van Mis alumnos Les queda más cerca Tenemos el El espli ahí lo prendemos Así que no, re bien ¿Dónde lo está dando? Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia Así que bueno La próxima clase de junio Es el 8 Porque ahora justo El próximo fin de Hay una actividad De las Abuelas Cuentacuentos Va a estar usada La biblioteca Así que bueno Arranco el 8 de junio ¿Ahora el 25? El sábado próximo El 8 de junio Ya arrancaba el primero de junio La primera clase de junio Y la tuve que correr Porque ahí está Esta actividad De las Abuelas Cuentacuentos Mirá vos Bueno Me tiraste una buena Para ver si El año pasado No vino nadie Es decir Vino la gente De la biblioteca Primero porque habían participado De lo que es Este La feria del libro Todo eso Y después me contaron De que iban Las abuelas Exacto Y dije bueno Qué lindo que vengan Algunas 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 de las abuelas Porque viste que una sola Normalmente no quieren venir Obvio Es interesante ese proyecto Que vengan a leer No aparece nadie Bueno Veremos ahora la próxima Vamos a ver Si no Haremos los abuelos Los abuelos Cuentacuentos Los abuelos Somos más Más caraduras Así que bueno Y tenemos dos videitos Dos videitos Dos videitos breves Uno de qué Del reciclado Del canasto de mimbre Y el otro De cómo se trabajaban Estas dos pinturas En madera Bueno Hay dos videitos Como nosotros somos De madera Tenemos los videos Preparados Matu Si En serio Eficiente Eficiente Lo que se pone en los pies Así que bueno Vamos a ver Qué pasa Mañana estamos Desde atrás Ahí está Sama ¡Gracias! La hora 18 en el territorio de la República Argentina, seguimos transitando, bien José, buen programa, es lo que dice nuestra amiga, como siempre, queriendo seguramente ver la foto, a ver si conoce quién es el de la foto. Hola José, es para, bueno, esto era, ahora nos vamos a los cumpleaños, en un ratito nomás. Buenas tardes José, la foto es el intendente de, muy bien, Alvarito y Norma Cisterna.